Esta idea surge del amigo Leo, del amigo Marcelo, de hacer algo distinto en la noche. Creo que es algo que faltaba, sin duda alguna. La idea es un tipo de entrevista con los artistas que van a tocar luego, por supuesto. En esta oportunidad la gente de Borinca. Y bueno, gracias por estar por acá. Y vamos a hacer algo muy ameno, muy conversadito. En un ratito va a estar por ahí también la chica con un micrófono para que ustedes hagan preguntas. Y bueno, esa es la idea más o menos. Voy a ubicar por acá, disculpen si no hay la falta de alguien. Pero bueno, estamos por acá con la familia Goberna. Una tradición en música, sin duda alguna. Carlos, ¿cuándo empieza esta historia? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo sale la idea de hacer música? En el año 1958. ¿Qué es Pito? Hace un ratito. Y bueno, acabo con el grupo de amigos de Borinca. Yo conocí lo que sucede, sinceramente. Haciendo fiestas, impactando en la esquina. Y después, andé una... No, después estuve formando parte de dos bandas. Un sespeto primero, y después una orquesta de jazz. En aquel entonces, las orquestas que hacían música característica, se les llamaban orquestas de jazz. Y por el otro lado estaban las típicas que hacían tango. Y yo canté en una de esas orquestas de jazz. Un año y algo. Y... Viendo cómo formaban la banda, fui aprendiendo, fui robando, en el buen sentido de la palabra. Y armé una banda brasileña, música brasileña. En el año 1961. Que duró dos años. Y después un señor que tenía bailes muy exitosos acá. Coco Betacourt me dijo, mirá, acá la música recibe, acá no funciona más. Va a estar bien que pensé en otras cosas. Y armé, pensamos, unos cuantos meses. Y... Porque a mí me costaba cambiar de una música a la otra. Todo es pingo. Y armé a Borinquen y salimos en febrero de 64. Hasta el día de hoy. ¿De dónde surge el nombre? ¿Qué se ocurre en Borinquen? No lo sabía. Cuando le puse el nombre, no sabía lo que era Borinquen. Sabía que era un lugar tropical porque había gente que cantaba un tema de un puereta puertorriqueño, Rafael Hernández, que decía, Borinquen, la tierra de él, la tierra de él, llamó a la perra de Borinquen. Y esto fue lo que me dijo Borinquen. Después me dijo que es Puerto Rico. Es el nombre nativo de Puerto Rico. Nombre de lo que se podría llamar por los indígenas puertorriqueños. Claro, los puertorriqueños. Y bueno, ¿y cuál fue el primer tema que cantaste en público? ¿Te acordás? ¿Tú? No, no, no. El primer tema que canté en mi vida, en público. No, 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 como Borinquen, como Borinquen. ¿Tracas por Borinquen? ¿Tracas por Borinquen? ¿Tracas por Borinquen? ¿Tracas por Borinquen? Sí, bueno. Y grabamos con Oscar Leves, que fue mi compañero de siempre. Un tema que se llamaba, lo hacía en la orquesta de Alfredo de Antti, que se llamaba Minoridad de Cien. Era un match. Lo hicimos en tiempo de son, cantamos eso y lo grabamos. Fue el primer tema que grabamos. Bien, bien. ¿Cómo te cayó a vos? El ser nombrado, ser un personaje ilustre de la ciudad de Montevideo. ¿Cómo te cayó a vos? Porque, digo, siempre hablábamos de que la música tropical a veces no tiene un lugar que tiene que tener, ¿no? Y vos y tuve, bueno, sos una historia de la música tropical, sos un personaje, si no alguna, incorporado a la cultura uruguaya. ¿Cómo te cae esto de que te diga un personaje ilustre de la ciudad de Montevideo? Mirá, digo, fue una sorpresa. Fue una sorpresa porque yo en mi vida había pensado que tuviera un nombramiento de esa índole. Es como el orden de la tierra, ¿no es así? Sí, lo único que, por ejemplo, me podría rebajar la luz y todo lo que tiene que ver con el municipio, los impuestos municipales. Pero nada, 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 nada más que el nombramiento. Sin duda, no, no, me sentí muy bien, me sentí muy bien, pero, digo, a veces un poquito arreconosado, te juro, porque, de repente, son unas personas que se expresan demasiado afectuosos y terminan de alguna manera que a mí me hace sentir un poco, un poco malo, pero el nombramiento me sentí muy bien y lo votó a la Junta por unanimidad y eso fue lo que más me gustó. Porque a veces la política envidia a las personas o envidia a los grupos y una persona puede salir perjudicada porque es del partido D o A. y no, no, ahí no hubo tema tolín, pero no hubo todo y eso salió muy bien. La Bolivia te felicito. Bueno, Carlitos, un poquito, ¿cuándo se agarra Carlitos Junior de la banda Bolivia? ¿Cuándo te metes en esto? Primero, la Bolivia Reche para todos. Yo qué sé, cuando tuve un subrazón, sí, qué sé, capaz que de los 4 o 5 años yo ya escuchaba y me encerraba a tardes enteras solo a escuchar los hijos que la Bolivia había entrado. Escuchaba solamente la inquieta, ¿no? No escuchaba la cosa. Y bueno, de ahí para adelante que el suelo a los 7 años grabó el primer tema con la orquesta. Después vuelvo a grabar a los 9. El primero fue un tema que hablaba de una separación de un matrimonio del niño. En ese momento había llegado a buscar un tema que se había hecho famoso que era llora al teléfono. Que el niño hablaba con el padre por teléfono y le preguntaba por qué se había separado de la mamá no tenía separación. Y nosotros hicimos un tema digamos que igual pero el hijo se lo pregunta al padre en persona, ¿no? Esos fueron los 8 años y después a los 9 como en ese tiempo la sorpresa siempre que tiraba al fin de año grabar temas alusivos a las fiestas tradicionales grabé un tema que se llamaba se llama Rodolfo el reino el reino de la roja nariz de ahí hasta hasta los 16 que volví a grabar un tema que mi padre había grabado con las estrellas de Macondo que se llama Si fueras tú yo lo vuelvo para grabar para el tema para el nombre que salía en el 86 grabé en diciembre del 86 salía en el 87 para el fin de año como se tiraba también para el fin de año para que el disco no quiera porque el fin de año todo el mundo compraba los roleplay era como que tradicional comprar el roleplay de la orquesta que otro grababa para tenerlo en tu casa el 81 de diciembre y bueno grabó en el roleplay camionero ese tema y el 28 de febrero del 87 debutó en el Palacio Sábado yo iba a esa pregunta en el escenario entonces en el año el 87 si en el escenario acá si había habido había otro parafobiar muy poquito a una serie primero la orquesta había venido un toque con el sal y creo que había sido tres meses antes quizás fue hoy la edad dice 8 de diciembre y yo fui y este y me pasó lo increíble aparte muy bien veníamos dos vueltas hicimos la primera vuelta y cuando volví al escenario vino la chica a hablarme y bueno vamos para el baile ¿no? sepamos por ahí a hablar que todavía tuvo un ratito y este y me puse a hablar y cuando hice con él la orquesta había arrancado y primer día y yo ya ya ni estaba en el escenario en la segunda vuelta y le acuerdo que cruce por por la pista mirando la orquesta tocando se puso interminable ¿pero yo no soy Pablo? no no pero ahí mirá qué mapa este pero bueno después ya fue acá en el palacio de San Hugo ese 28 de enero que es el día que la orquesta cumple cumple años el mismo día que la orquesta cumple años o cumple años digamos dentro de la misma ¿y qué crees que le falta? ¿qué crees que le sobra? ¿cómo está la historia actualmente? faltar de entrada le faltan músicos capaz que capaz que pasen todos los géneros no lo supo que me manejo en la negociación más que nada el que faltan músicos creo que el ambiente se ha ido desfasando con un montón de cosas en este país no es lo único que se ha desfasado este económicamente hablando y eso hace que que de alguna manera todo vaya perdiendo su interés la gente ha cambiado los bailes han cambiado este tengo 44 años viví los bailes de antes vi orquestas no todas horroras que me hubiera gustado de repente pero sé llegar a ver a Camagüey Grupo Latino Cien Fuegos era la orqueta que tocaba todas muy bien todas sin sentido con músicos muy buenos en todas lo que he dicho hay muchos músicos que hoy han dejado ese ambiente y están tocando a ver sobre por ejemplo siempre fue una música que se la desvenece se la desveneció y seguirá siendo así probablemente porque bueno es lo más popular quizás la gente de los bandes más bajos la escucha es popular hoy hoy junto venimos hablando antes de ir a la casa de mi padre que hay un artículo en una revista de la diaria que habla de la música tropical y le preguntan a muchos músicos sobre la música y uno de ellos que es director o fue creo que en estos momentos no hablamos de García Vigil dice que la música tropical es una basura y que es lo mismo que el pastado de cero y que es un tarado García Vigil se lo agarró en un auto totalmente desnudo borracho contramano entonces no puede opinar de nadie ni de nada o sea vos vos tenés que opinar sobre algo o sobre la gente tenés que ser intachable en todo y no hay intachables ¿está por qué? yo voy a pedir el abrazo yo voy a pedir el abrazo no existe no existe la perfección no existe entonces estaría bueno decir al señor que esto va a trascender igual ¿no? me voy a descargar eso te lo puedo asegurar las redes sociales hoy son rápidas o sea para que realmente se den dominar no le gusta que me parece bueno porque a mí por ejemplo no soy amante del rock pero también hay bandas que las escucho ¿no tiene música nacional también? es música nacional me gusta lo que me va a gustar hay temas que las escucho es más tengo otro trabajo y de alguna manera tengo que interpretar temas de esas bandas y los hago y está todo bien entonces a veces cuando si no te gusta tenés que opinar pero con un poquito más de calidad o con respeto por lo menos con respeto ¿por qué tan larga por qué sigue rica la historia de Borinca? yo también lo tendría que responder viejo pero igual yo te voy a dar mi opinión mi opinión nueva en realidad no sé creo que tenemos o hemos tenido en parte suerte en los momentos duros la orquesta ha habido momentos muy duros cuando salió los pies que bailaban y nosotros pasamos a ser una orquesta clásica y vieja de hecho yo iba a pedir alguna fecha o a un boliche y me decían que no porque era una orquesta vieja sin conocernos porque había boliche que no conocen y había rotos que no sabían ni cómo éramos nosotros creo que tuvimos mucho tesón lo teníamos todavía hacemos la cosa bien respetamos hacemos nuestro bravur y no nos metemos con nadie si no se meten con nosotros venimos, tocamos respetamos los horarios respetamos la fecha respetamos a la gente que nos lleva a la casa a las fiestas hay un respeto creo que es mucho la gente que yo lo sabe y se da pero también creo que con el factor suerte en esos momentos podríamos haber desaparecido o desaparecieron muchas si fue el grupo latino o la propia caribe que fue un club y desapareció quizás también por otras cosas que no se manejaron bien y a veces la desprolijidad te lleva a que bueno se termina ¿no? o sea si no hacían las cosas bien al lado de la corta y bueno creo que el camino a la bolinca es haber hecho las cosas bien las cosas bien en todo el lado en el caso nuestro de la música arriba y abajo del escenario respetar a los colegas respetar al público bancar alguna impertinencia todas esas son cosas que se dio en serio y debe manejar muy bien un profesional y por sobre todo las cosas aparte de todo eso él dijo una expresión el tesón si yo nunca me entregué la verdad salí ya nunca me entregué otro tipo tuvieron menos otro que yo algunos hasta se murieron y yo tuve la suerte de seguir vivo entonces esa es la explicación lógica y bueno y ahora más que nada estamos persiguiendo la historia de los 50 años ¿no? ya estamos ahí estamos aquí estamos aquí en estos años vos me decías vivir y seguir viviendo gracias a vos seguís viviendo como decías recién hay una anécdota hay contamos alguna anécdota de esta vida de la música tradicional de esta vida de la artista una cosita yo siempre cuento una que me quedó grabada a fuego nosotros grabábamos para no voy a decir el sello grabábamos para un sello que nombró un gerente en un y era un pibre joven y vendría de otra música que si yo no conocía nada el encargaron que a su vez encargaran y arreglar conmigo el próximo disco la grabación del próximo disco le pido un poquito de silencio por favor gracias muy amables la grabación del próximo disco y el pico me citó y yo me senté frente a él y empezamos a hablar y yo antes de antes de de hablar con él había hecho un montón de cuentas porque lo que pasa es que en aquel entonces te pagaban la tarifa del músico y después te pagaban pagaban la grabadora y después te pagaban un caché al director que era lo que vos pidieras y se arreglaba contigo y yo ese caché lo estuve como una semana carbonando le pido esto no le pido el otro no le va a parecer mucho le va a parecer poco y bueno fui hablar con él y y se sentó conmigo y hablamos y que se dio y se fue aquí a ver el próximo disco la tarifa de los músicos cuánto es hecho una cosa fija tanto muy bien y cuando todo dice cuántas horas le calcula de grabación para anotar el dinero de la grabadora por el estudio y si me la cuenta pum pum puso todo eso y bueno cuál es su caché y yo dije bueno me pido el agua 3.500 le dije y nada más yo le pedía 3.500 pesos ¿está? bueno el equipo que se me la verdad como una nota que es el que va a tener generar que la gente que la gente y bueno le pedí para mi casa y que no le habéis pedido mucho a este no, no no le pedí y pasó una semana y el tipo me vuelve a llamar y dice vengan por acá y quiero ver un día entonces bueno mire vamos a hacer la grabación pese a los 3.500 dólares que te pido así así yo me agarré así ese día salí bailando no, no no es una sorpresa sin duda una alegre sorpresa que buena que buena eso si no ahora acá que tiene el espacio lo que siempre es lo que siempre carlos actualmente quien elige los temas que se hacen o siguen siempre con el repertorio se conversan familia los temas a veces se dan solos si, si por supuesto los conversamos ¿no? o sea ya los temas han ido me parece que este tema va a caminar otros temas son de autoridad de él algunos que yo alguna vez escribí pero básicamente yo lo conversaba algunos eran solos y otros gente que te dice mirá tengo un tema que me parece que va a caminar hay un músico que alguna vez se han reído y le han dicho vos tienes un tema que escuché lo grabé a ver si puede caminar puede atar y así se va dando un poco más allá que nosotros ahora cuando de repente grabamos o las veces que hemos grabado no tenemos que escribir temas viejos por la historia porque es como clásicos como el eludie suéltame pasado pero a mi en particular me gusta mucho porque son temas que de alguna manera parte de esto que llevan a aquellos tiempos y a todo ese camino y esos bailes o sea que grabamos realmente cuatro cinco temas de los nuevos algunos algunos no nos llevamos ni a tocar en el último disco pasó hay un buenete que no nos llevamos ni a tocar en los barrios ni en los bariches y hay otros que sí que nos van que redundan como los campeones de la salsa yo no sé mañana y después los clásicos y ya vamos a más allá o de todos los temas en la década del 80 es un poco capaz que dentro de los clásicos y el estilo de la bolita claro ¿de cuántos discos van? ¿cuántos discos van? oh van sí más allá de 50 sí porque aparte en aquellos años se grababa probablemente uno pleco al año y después había los simples que eran dos temas y dos temas que también salían afineados y entonces sí se grababa mucho ahora eso ha cambiado pero ha cambiado porque 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 no redunda aparte o sea vos tenés que pagar una grabación tenés que pagar músicos y toda una movida este si no hay que la cantidad de disco que se tenga que ver es no porque vos lo sacás un viernes y el sábado está en internet y la febrera pero ya todo el mundo los baja y ya no los compras o sea más allá que hay gente que puede interesar porque puede tener una biblioteca o porque puede tener la foto de serie en fin pero bueno eso si podés vender mil vas a vender 400 y ya el dinero empieza a casear y se complica cambia la cosa Pablo ¿te pasamos mi tiempo? Pablo ¿cuándo ¿cuándo te unís con esa alabanza? ¿cuándo te unís alabanza vos? a los 23 años más o menos a los 23 ¿cuándo tenés ahora? si se puede ¿sí? vamos por favor 35 si 35 te acordás la primera vez que subiste al escenario subiste con miedo subiste con calas subiste con especulativas subimos los amigos bárbaros que me dio tremendo me tientaban las piernas ¿sí te acuerdo? si porque digo es mentira la primera vez en la vida que vos vas a ir si subiste dale todo bien no pero podía ser por una familia tradicionalmente musical podía ser que me iba a hacer con tropas de cal y a más de no pero siempre lo nuevo es capaz de ir nuevas experiencias también de no estar a los escenarios o sea a los mismos de tocar con tus amigos tentarlo o hacer algo o joder que subiera a la gente a la gente que decía bueno andaba a subir faltaba o sea no lo había hecho nunca era todo nuevo cuando salió bien o sea yo ¿cómo es estar con papá y con el hermano manejando la pelota y vos ahí yo lo mismo hacer lo tuyo creo que lo mío está con su mayoría eso es ahí y hacer un tema para que tal vos en la familia ratificaron el hermano 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 se ve el hermano se ve el hermano se ve el hermano o sea ¿cuánto tiempo se ensaya con la banda? ¿cuántos días a la semana? ¿se ensaya? ¿nunca? 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 ya está incorporado o sea es ir tocar hacer esto y no o sea ahora claro hay músicos que están desde el principio de la banda ¿no? ¿ha cambiado mucho? hay generalmente los músicos son nuevos muchos nuevos ¿sí? sí van pasando pero ahora hace mucho bien porque no sacamos porque está con la repertoria pensionada y el salón sería de reterrado ya da fastidio hacerlo en los baños un día se lo ha mojado hay que hacer alguna cosita de prueba sí vamos a tener que ahora después de junio vamos a tener que empezar los resayos inclusive con otros músicos de nuestra vida porque se está hablando de un montedeo tropical el verano pasado se hizo un montedeo tropical junto con la intendencia de Suday el teatro del verano donde fueron seis bandas y el teatro estuvo haciendo completo era reivindicando invitaciones por por red magas sí exacto eran por persona eran grandes este año la intendencia como nos fue bien en todos los aspectos porque no hubieron problemas subrocomoción la gente se invirtió las bandas fueron profesionales nos dieron dos días se están conversando va a ser también en enero alrededor del 20 va a ser domingo y lunes pero uno de los días en particular se va a homenajear a la Borinca en sus cuatro años y la idea de la gente de la Comisión de Trabajo en Cultura la intendencia es que primero comience tocando la Borinca como es como la gente la conoce después se agrande esa autista hablando de músicos y que cantante que nosotros lo vamos a conversar tenemos a este a este y laos canten para Borinca exactamente el tema de Borinca podrá ser el team Pachetti Chattolini y Donalupas no lo hablamos todavía pero para todo eso hay que ensayar así que bueno vamos a tener que en sugerencia vamos a tener que sacar inclusive nosotros vamos a tener que sacar algún tema para nosotros de repente capaz que ese día podemos sacar una grabación de un DVD que se podrá vender o se podrá regalar habrá que hablarlo con alguna revista con algún diario hay muchas cosas para hablar y que se pueden hacer pero bueno sigue Borinca sigue la historia de Borinca hasta donde sigue hay alguna meta por lograr todavía porque se hizo de todo Borinca hizo de todo ¿qué falta? yo qué sé puede faltar sí puede faltar sí falta sí falta Australia falta Australia nos fuimos a Estados Unidos fuimos a Canadá creo que de Uruguay yo no sé como decir Australia se oía España Australia España falta yo creo que se va a dar Borinca siempre llega después de todos porque somos una grieta que hace todo un poco más lento y capaz que yo no debió llegar hasta acá y tener tantos años no sé igual de todas maneras yo soy el tipo que siempre estaba o sea mi padre te lo puede decir a veces me dejo pero bueno me va a crecer en mi vida empujo y empujo y realmente todavía no me no me despierta mucho el hecho de ir a España o de la Australia sino yo ya lo hubiera buscado ahora con internet conectada con el Uruguayo todavía tenemos otra la meta es hoy este año en los 50 años llegar a los 50 desde Pablo que todo el mundo se entere y es eso después hasta donde ya no creo que hay una banda muchas más alegrías que tristezas la banda o la noche yo qué sé la noche claro la banda se mueve la noche sí sí la noche es complicada es como la vida es una milonga hay que saberla bailar pero si te gusta la alegría yo qué sé para mí es todos los 15 semanas es como como algo nuevo salir laburar que se va a hacer banco para tu casa con pato cosas con mi hijo entre semana no lo puedo ofrecer porque porque tiene sus trabajos y yo tengo los míos tengo muchos trabajos entonces no tengo el tiempo y la noche te tiene que gustar y tenés que tomarlo como eso si no se hace muy duro es muy duro salir a trabajar dejar tu familia donde no compartís nada en fin de semana porque te haces o dos meses o nada acá el domingo pasado nos acostamos yo me acosté a las 11 de la mañana hoy íbamos de Urano me levanto a las 3 con un shopping almuerzo con mis hijos con mis hijas tardó bien y después no me acosté pero a las 7 teníamos pie y estaba muerto pero bueno en la mañana es poder digamos irla llevando y que todo en paz te tiene que gustar si no te gusta se hace muy duro no sé si anda por ahí el micrófono móvil hola estoy arriba bueno no sé si alguien tiene alguna productita tengo un par de preguntitas ¿quiénes? sí adelante entonces a Gabriel adelante Gabriel bueno primero buenas noches a la familia Goberna agradecer a la gente de los padrinos y la organización por brindarnos a este espacio a los admiradores de la música tropical obviamente que no debo ser el único que nos gusta este tipo de música y que obviamente admiramos a la sonora como una como la decana exactamente ¿no? la pregunta a mi es si se llegó a vivir de la música en algún momento ¿qué piensa sobre la movida tropical? si tiene un auge en Uruguay ahora se está trabajando un poco mejor con lo que yo puedo ver y bueno eso simplemente eso saber si la idea es vivir de esto o es un hobby nada más todos sabemos que lo hacen de una manera muy profesional ya lo pensaron ustedes pero bueno saber eso a ver qué qué es lo que piensan ustedes para nosotros me parece que la Boringa es un icono y es un ejemplo digamos buena pregunta buenísimo bueno voy a empezar contestando no, no se puede vivir de esta sonora hay que tener otra cosa los músicos nuestros todos tienen otro trabajo el que no tocan en una banda los músicos de los vientos generalmente tocan en bandas y otros tocan en otras cosas o tienen un trabajo que no tiene nada que ver con la música pero solamente con la música no se puede vivir hay que compartir no es una mala entrada la de la música pero es un complemento un buen complemento eso la primera respuesta la segunda ¿qué pasa con la música tropical? ¡pasta jodida! es una respuesta muy complicada digamos la música tropical ha venido recayendo por intervención de gente que de repente no tiene nada que ver con la música tropical han aparecido los paracaidistas cuando uno cuando algo se hace famoso enseguida aparecen los indicadores y se puede nombrar por ejemplo los carros de chorizo que el galleguito y después 40 mil que todavía están tirando los carros por ahí el padel el pool los indicadores están en todos lados y con nosotros a nosotros nos pasó con las orquestas grabadas las orquestas que tienen un disco detrás y que los cantores hacen playback muchas veces ni siquiera el que está abriendo la boca el micrófono es el que canta está grabado todo eso toda esa vergüenza que se demostró al público que se engañó al público igual como nosotros ha hecho que la música uruguaya que la música tropical uruguaya decaiga por eso nosotros seguimos tocando en vivo seguimos insistiendo en tocar en vivo y seguimos diciendo al público que tocamos en vivo para no engañarnos pero el ambiente se fue colocando fíjense ustedes que hay gente que no tiene nada que ver con la música tropical que aparte de representar y vender a tres o cuatro orquestas cuando tienen poco trabajo con las orquestas de acá traen orquestas de Buenos Aires esos son los asaltantes que hay en el medio que se hacen un disco a cortilla de la música tropical en otros casos quizá al rock le pasen los mismos esa es la historia de la música tropical y lo que nos está pasando y yo veo por ejemplo a veces en un saludo de tarde se me da por poner dos temas del programa ese que pasa no recuerdo ni como se llama en donde mientras el tipo que canta mientras el cantante valga la redundancia canta hay un parado en la esquina de la orquesta que va gritando y alegando al público sin respetar al cantante o la letra que el cantante no creo que hay ahí yo creo un poquito ¿no? ¿de verlo? y creo un poquito con el tema de que o sea la gente lo admite bueno pero yo no pa' usted no acá en Uruguay se escucha el guche el otro el otro o sea tenemos gente ¿no? que está que vos alís un ranking de la radio entonces yo por ejemplo eso lo cambio en algún grupo le parto y escucho lo que a mí me gusta entonces digo ahí creo que es la gente la que te sube o te baja entonces cuando cuando vamos a un país ¡ah! ¡corín! ¡qué gozo! ¡pá! ahí se escucha todo algo que está tratando de tener una buena intención cuando vos de repente agarrás y escuchás ¡ah! que no me vellera y vas a todos los boliches y los boliches los opician y la gente dice ¡no! esto está barro no me mata no se no podemos quedarlo o sea creo que no te tengo que poder si vos es buena zona pero a mí me incomoda o sea yo porque a la moda porque si salen todos desnudos yo no salgo de nuevo o sea me grito como me gusta a mí pero que para mí lo vi en el músico ¿eh? perdón ¿no está bien? está bien sí vuelve para ahí pero volvemos con la última pregunta dale dale por todo el tiempo dale solo una respuesta para el hombre sí sirvi ante la música hace dos años la primera vez que fui a audio a cobrar a la ventanilla yo agarrí dinero y salía viniendo por porvención para arriba y no lo podía creer pues él había hecho no me acuerdo siete toques con la bonita y me pagaron en la ventanilla y me dijeron ¿qué tal mujer me va a estar pagando mal? era como si fuera a cobrar ahora yo pensé que eran quince mil pesos no sé ¿cómo estás pagando? ¿estás loca? pero no dije nada agarré la ventanilla agarré por convención para arriba y en una vidriera había un equipo de audio que salía a un platal miré el equipo de audio así y dije este es mío y después dije el equipo de audio ese que está ahí porque venía con micrófono esto es una locura este sí pero dijo pibe sale no sé era catorce mil novecientos dos cincuenta lo quiero y el equipo me irá cuando se siente el tempo el pobre es mi hijo y me llevé ese equipo de audio que era un disparate y vieron músicos muchos en esos momentos aunque vi hablando un poco más allá también yo arranqué en el ochenta y siete hablo del ochenta en esa época que era la época esa de oro de la música tropical vivían de la música tropical a veces va también como vos querés vivir podés vivir con veinte o podés vivir con cincuenta dependés lo que vos quieras pero vivías y vivías bien qué pasa de repente la noche marea y si vos no te ubicás ni siquiera la hija ubicate en la palmera este desfasás ese dinero no guardás no administras y disfrutas ese tropezazo yo de la música tropical músico me conozco que hayan hecho las cosas bien de quinientos diez o sea que los demás se les pasaron aunque se quedaban hasta las diez de la mañana tomando copas en un bar y no se llevaban a la casa y se iban para la noche de la noche lo vivo y ahí todavía no existía saque pero 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 ¿qué no es eso? o sea el que se administró y tuvo cabecita vivió y vivió bien sí y se iba adelante y vivió también es un tema a veces hasta cultural cada uno vamos con la segunda segunda y última yo quiero preguntar primeramente ¿cuál es el tema favorito de cada uno de ustedes que les gusta cantar y escuchar y si tienen algún referente en lo que es la música o sea no tiene que ser tropical puede ser en la salsa o lo que sea si tienen algún referente este sea en el canto o sea en lo que sea pero que sea artístico y la otra pregunta es un poco más crítica es si ¿por qué dejamos ustedes que son de las bandas tropicales ¿por qué dejamos que se paguen tanta plata para grupos argentinos que nos traen acá los boriches? porque son ustedes los que tienen que estar luchando para que ustedes tengan que cobrar la misma plata que cobran ellos con mucha mejor calidad de música que hacen cuando vienen ellos a tocar con pistas o cualquier cosa esa es la pregunta arranco con la última yo le voy a contestar la última yo también la última yo también yo le voy a contestar la última voy a arrancar por ese lado bueno ahí hay que empezar la primera lamentablemente hablamos de un desfasaje y lamentablemente la culpa de todo eso la tienen los músicos porque los músicos no tienen un gremio porque esas cabezas no quieren porque no son prolijos porque no son profesionales no digo no hablo de todos no meto todos en una bolsa tengo amigos dentro de esta música pocos pero los tengo y son pocos los profesionales pocos y no no hay manera no hay manera de juntar a que este este género este palo tenga un gremio el día que los músicos digan vos vamos a hacer un gremio y vos quieras tener una música y nosotros digamos mirá que si traes a Fulanito no tocamos más tu boliche y seamos cinco bandas nada más no traes más música argentina porque podrán decir si la traigo y no te va a ir a tocar el problema es yo te voy a decir porque yo viví de mi lado con mi viejo y él sabe que no le estoy mintiendo mi viejo era el que llevaba la bandera en cada asamblea en cada problema y sabés lo que pasaba nos terminaban clavando hablando mal y pronto porque todos los demás después se iban corriendo a la mesa y decían vos mirá que goganda es el que viene y el que mete el fierro y el cocho entonces todos los demás salían laburando y nosotros nos tardábamos de hambre hasta que un día le dije vos por favor papá avivate no hables más que decir a las asambleas andá iba a la asamblea y le decía vos teníamos que cobrar tanta guita cobremos esto loco por favor no salgan a laburar por 100 pesos y salían a laburar por 70 se mataban y salían a los 5 minutos todos los empresarios sabían que goganda había hecho todo lo que había comentado lo que había hecho y nos terminaban vacunando a nosotros entonces yo dije por favor terminá con la bandera terminá con 10 canes y 3 y todos ellos hagamos nuestro laburo y nuestra carrera no me acuerdo en qué año fue y fue en otro de esos problemas de audio